Bueno, aquí tenemos un compresor para el sistema de climatización automotriz Es un compresor muy especial para este tipo de vehículo Aquí podemos identificar el tapón del cárter, cuando le echemos el aceite Tenemos aquí la descarga, tenemos la succión Este no trae unas tomas para la succión y descarga, que lo traen otros genéricos, no importa Aquí tenemos la polea, tenemos aquí Y aquí adentro tenemos el clocks magnético Entonces, ¿cómo funciona el sistema? El sistema funciona a 12, generalmente el negativo o masa es la toma del mismo motor donde él se une Y aquí en este cable nos llega un pulso positivo Hacer un pulso positivo, ¿qué es lo que va a suceder? Inmediatamente el clock se activa, haciendo que el sistema o la polea se acople al eje del compresor Haciendo su proceso de compresión Entonces vamos a hacer una prueba para que observemos este movimiento Bueno, aquí ya tenemos una energización Vamos a colocar el positivo aquí más tarde Vamos para que vean que cuando el sistema no está energizado, esta polea gira normal, sin problemas Ahora, colóquenle el positivo por favor En lo que sucede Déjenlo colocar el positivo Vean lo que va a pasar Sin tanto temblor por favor, colóquelo aquí Eso Ahí, vean lo que pasa cuando la polea se mueve Se mueve todo el conjunto con el eje del compresor Y de esta manera se procede con presión Vamos a quitar el pulso positivo ahora Y vean que nuevamente sigue su movimiento normal Entonces esta es la forma como trabaja el clock magnético del compresor en estos sistemas Para terminar ya con esto Hay que tener en cuenta que estos compresores son muy importantes el aceite Son aceites de, por lo general, de alto grado ISO Estamos hablando de 150 o 200 ¿Por qué? Porque estos señores La mayoría del efecto de compresión es gracias al aceite Si el aceite está de muy baja viscosidad Simplemente vamos a tener problemas en la compresión Por eso es necesario colocarle su aceite respectivo con su viscosidad respectiva Muchas gracias 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 Gracias